Así que vamos al tema, vamos a ver. Bueno, detienen mercader por incumplir acuerdo de reubicación en Plaza del Productor. Alcalde de San Francisco de Macorís ofrece oportunidad. El dueño de un puesto de mercadería fue detenido temporalmente ayer después de romper el acuerdo de reubicación y vender sus productos en el mercado municipal en lugar de la recién inaugurada Plaza del Productor de Atillo. El alcalde de la ciudad, Siquión Enege de la Rosa, ha tomado una posición firme en este asunto. Declaró que no tolerará que los mercaderes vuelvan a causar congestión vehicular en el centro de la ciudad ni que generen suciedad en los alrededores del mercado municipal. A pesar de ello, el alcalde otorgó una oportunidad al comerciante detenido, aunque advirtió que las sanciones legales serán aplicadas en aquellos que no cumplan con los acuerdos establecidos. Esta acción ejemplifica la determinación del alcalde en mantener el orden y la limpieza en el centro de la ciudad, así como la implementación de políticas que aseguren un entorno más organizado y funcional. Para los residentes y visitantes, recordamos que el mercado municipal está a la espera de un remozamiento sin que hasta la fecha haya iniciado los trabajos de reconstrucción. Hay unas declaraciones del propio alcalde municipal, así que vamos a escuchar a Siquión. Adelante. Yo sé que el mercado, rompiendo el convenio y la ordenanza municipal que hay, que los placeros, que son los que venden al Pueblo Mayor, esos productos, tienen su propia plaza en la sala, que ustedes conocen, en 4.700 metros, donde hay amplitud, baños, comodidades, iluminación, sanitario. Entonces, nosotros hemos hecho eso con la finalidad de desentaponar el tránsito por esa área y la suciedad que producen. Y por eso habían detenido y vinimos a darle una oportunidad. Bueno, oigo dos expresiones que me llaman la atención. Primero, una palabra que dijo Siquión, que es detenido. Y luego, el asunto de una oportunidad. Ustedes se dan cuenta de una cosa. Miren, nosotros tenemos, y comenzando por las autoridades, tenemos que enseñar, tenemos que buscar la manera de que las autoridades comprendan, entiendan, acepten el valor que tiene la libertad. Independientemente de que esa persona haya hecho algo que merezca estar preso, lo que fuera, pero se es muy ligero para suprimir la libertad de una persona. O sea, ahí escuché al síndico hablar de detención. Si detención es lo que uno entiende como el significado de la expresión, fue detenido, eso quiere decir que fue apresado por la autoridad policial. Y esa autoridad policial le suprime la capacidad ambulatoria, el derecho de tránsito, de deambular por donde quiera que tiene un ciudadano. Y eso es contrario a la Constitución. Porque si eso de descargar en un sitio y no en el que dice la sindicatura municipal no constituye un delito contenido en la ley, es decir, un delito sancionado con X pena de prisión, porque si tiene multa ni siquiera, si tiene multa puede ser detenido porque la ley también lo prohíbe. Porque se asume que si solamente la sanción es multa, se presume que se trata de una acción, digamos, delictual, pero de una lesividad mínima casi inexistente. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que enseñarle a las autoridades nuestras que con la libertad no se puede jugar de la manera como se juega. Aquí todo el mundo cree, autoridades y no autoridades, cree que todo el que cruza un semáforo en rojo tiene que estar preso. Que todo el que se baja a una calle de manera irregular tiene que estar preso. Que todo el que lo mira mal a usted y le corta los ojos hay que meterlo preso. O sea, aquí te dicen a ti, a mí por ejemplo que soy abogado, que he tenido unos años relativamente largos, ¿verdad?, de ejercicio. Mucha gente se me acerca, mira que me están amenazando, ajá, ¿y en qué consisten tus amenazas? Bueno, a mí me dijo un amigo que otro amigo le dijo que fulano de estar había dicho de mí. Dijo, oye, pero ahí hay, y yo necesito que ese hombre esté preso, o esa mujer o lo que fuere. O sea, detenido, me parece exagerada la decisión. Eso no amerita una detención, una violación al derecho a la libertad de ese ciudadano. Solamente se puede detener con una orden de un juez o si alguien está cometiendo un delito flagrante. Ahora, es delito descargar en el mercado viejo, o en el mercado, vamos a decir, y no en la plaza de productores que se inventó Siquio para allá, para ti. Yo es, es delito eso. Si está en la ley, hay una ley que dice que es delito, yo me callo y retiro todo lo que he dicho. Pero de lo contrario, ahí debe partir la cosa. Ahí debe partir la cosa. Yo recuerdo que Alex Díaz llegó a tener varios encontronazos con medios y esa cosa, porque si había alguien vendiendo algo ahí en el parque Duarte, sobre todo con los haitianos, lo hizo varias veces, pues le quitaban la mercancía y lo trancaban. Lo detenían por horas. Entonces, eso es ilegal, todo eso es ilegal. Entonces, hay que enseñar a las autoridades a que respeten la ley. Y lo otro de que una oportunidad. Llegó el Salvador y le dijo, no, no, pues está bien, que se vaya. O sea, fíjense para que ustedes vean que ahí no hay más que un abuso de la autoridad. Independientemente de que el camionero, el vendedor de los frutos, lo que fuera, no haya acatado la norma. Pero búsquenle otra solución, otra sanción que no sea detener una persona. O sea, hay que aprender el valor que tiene la libertad. Y, por supuesto, oír a decir que iba hablando es una maravilla, porque el que lo oye y no sabe lo que ha pasado en tres años y pico en San Francisco, cree que es el síndico más trabajador del mundo. Y que ha resuelto el problema de la basura, y ha resuelto el problema de la... Cualquiera que lo oye, cualquiera que lo oye dice, bueno, pues yo quisiera un síndico como este para su ciudad. O sea, ojalá se lo llevaran para su ciudad. Miren, señores, tenemos acá con nosotros ya ayer, ya en el antiguo. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días al equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Aquí estamos. Bien, vamos adelante con el tema. Miren, he resaltado algunos puntos dentro del escrito de la producción. Y quiero darle alguna sugerencia dentro de lo posible a la producción. Y es que aquí hacen dos inferencias. Dice el texto que el alcalde ha tomado una posición firme en este asunto. Esa es una opinión que no debemos darla como producción. Díselo en la oficina después. No, ok. Pero es... Sí. Bueno, pues está bien. De todas maneras, yo lo que quiero es que tú me ayudes con lo siguiente. Según el texto, habla de detención. Yo, tú oíste parte de mi... Para allá voy. Ok. Aquí dice el alcalde, porque precisamente es eso que estoy corrigiendo. El alcalde otorgó una oportunidad. Sí. Pero el alcalde no tiene autoridad para otorgar. Pero lo dice. Pero lo dice el texto. Pero lo dice él en la declaración. Pósela de nuevo. Pósela de nuevo. Deben decir, el alcalde dijo que le otorgó. Porque el alcalde no tiene autoridad para otorgar oportunidad. Es que no es juez. Tenemos que edificar a la población que nos ve y decir, el alcalde dijo que le dio una oportunidad. Nosotros no podemos decir que él le dio una oportunidad. Porque entonces eso se ve en la sociedad como que él es un juez y que tiene potestad para eso cuando no la tiene. Entonces, respecto de eso, escuchaba, dice, esta acción ejemplifica la determinación del alcalde. No, el alcalde no tiene la determinación de limpiar la ciudad. Tampoco es cierto eso. ¿Por qué? Porque cuando usted camina dos o tres esquinas aquí, por ejemplo, en la Villa Olímpica, usted va a la Villa Olímpica y hay un vertedero improvisado que no ha sido corregido de hace muchísimo tiempo. Entonces, usted ve que vino Franklin y aquí no se recogió la basura antes de que viniera Franklin, precisamente para evitar situaciones. Entonces, nada de lo que dice el alcalde respecto de que dio una oportunidad es cierto. Usted no tiene autoridad, señor alcalde, y debe saber eso. Eso lo decimos con todo el respeto, para dar oportunidad al respeto de la libertad o no de una persona. Porque eso está consagrado en la Constitución. Y como decía el compañero Amado, no es un delito que conlleve pena privativa de libertad, el hecho de que usted se coloque en un lugar a vender. No, 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 no. Eso pudiera generar, ¿verdad?, una advertencia y luego incautarle, por ejemplo, desalojarlo de ese lugar. Porque ciertamente hay que tratar de no permitir la anarquía en la ciudad. Aquí hay vendedores, y aquí me voy a poner ahora del otro lado, hay vendedores que creen que las calles son de ellos y se colocan en cualquier lugar a vender. En cualquier lugar a vender. Y usted no le puede decir nada, porque inmediatamente tú le haces un reclamo, te sacan un colín, un machete, o te sacan un bate, o te dicen tres malas palabras. Por entonces, también, pero eso es porque se lo hemos permitido, porque como tú decías, Amado, el exalcalde Alex Díaz limpió la ciudad y recuperó gran parte, casi más de un 80% de los espacios públicos que estaban ocupados. Las aceras. Aquí hay talleres que tú no puedes cruzar por la acera porque ellos lo tienen ocupado. Aquí hay lugares que cuando tú vas, hay tiendas que tienen sus cosméticos y sus cuestiones en la acera y en parte de la calle. Eso no puede ser. Y eso está a la vista de todos los franco-macorizanos e incluso de la autoridad que pasa a diario por las calles de nuestra ciudad. Entonces, me parece, me parece exagerado todo esto, me parece una actitud un tanto dictatorial, si se quiere, trujillista, de parte de quienes llevaron a cabo. No sé si fue el alcalde que lo apresó, pero aún así no debe ser, no debe ser. Y al alcalde no fue una oportunidad que usted le dio, es que la autoridad suya no llega hasta eso. Usted no es juez para determinar la libertad o no de una persona. Eso le corresponde, ¿verdad?, al Poder Judicial, a los jueces, no a los alcaldes. Los alcaldes están claros y la ley 176-07 establece claramente cuáles son las funciones de un alcalde. Y no está ahí, no está ahí la de otorgar libertad a la personalidad, tampoco de mandarlos a apresar. Es importante que él sepa eso. Bueno, yo me río con una frase que hay acá. El alcalde de la ciudad, Siquión E. de la Rosa, ha tomado una posición firme en este asunto, o sea, en el tema de la limpieza. Carajo, hace tres años que debió de haber hecho eso que dice aquí. Que no es verdad que lo hizo, pero debió de haberlo hecho, hace tres años. Porque la verdad es que hemos pasado por un calvario, por un calvario. Son casi cuatro años de sucienza, de basura en la calle, de dejadez. Pero eso es un hecho cierto. Lo de que esa acción ejemplifica la determinación del alcalde de mantener el orden en la limpieza. Es un hecho cierto. Eso parece una nota de prensa. Eso dice aquí, no una nota de prensa, no. Eso es un artículo de un colega, de un subalterno. Porque al no ser un hecho cierto, porque para mí no lo es, y lo puedo demostrar, ahora mismo podemos salir. De hecho, cuando salga ahora voy a tomar prensa. No, no, pero claro que sí. Nadie te va a discutir eso. Debe ser el alcalde, quizás a lo que él lo aseguró y se colocó aquí como si fuera un hecho cierto, quizás por error. Pero no es ni una cosa ni es la otra. Buenos días, Carolina Medina. Buenos días, amado. Carolina Rosa Medina. Buenos días, Yerian. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Cuento. Mire, muchachos, el mercado de San Francisco de Macorís va a continuar siendo el dolor de cabeza de este pueblo hasta que no se tome una solución definitiva. No soluciones tangentes de manera momentánea o a mediano o a corto plazo podría ser una solución lo de esta reubicación. Pero el problema sigue ahí, el cáncer sigue ahí, el sucio, el desorden, los entaponamientos continúan en el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís. Oye, Carolina, el asunto está en que hay que aclarar lo siguiente. Esa plaza que hizo la sindicatura. La alcaldía. La alcaldía, exacto. En realidad es una plaza para desmontar y vender mercancías de las que se venden, se revenden, se detallan al menudeo en el mercado. Es decir, no es que el mercado lo han llevado para allá. La plaza es que trasladaron. La plaza es simplemente para que no se haga esa acción a los alrededores del mercado, que era un dolor de cabeza de mucha gente y es verdad, era difícil. Entonces, ante todo esto, ¿cuál es la conclusión de este tema? Y cada vez que hablemos del mercado municipal, hasta que aquí no se determine qué se va a hacer, si se va a limpiar esa zona, es decir, desbaratar o desmontar, porque sería la única forma que se quiten de ahí de manera definitiva y que se haga una estructura de otra índole o que se deje la calle limpia, la zona sin este aspecto comercial del mercado como tal, de vender las frutas en las calles, en los tarantines, en los puestos que tienen ahí. O la ambiciosa plaza de la que siempre se ha hablado, que ha sido imposible. De hecho, hubo una licitación, se entregó una parte del dinero. Ahora no sabemos en qué ha parado esto, de la plaza que se iba a hacer en el San Francisco de Macorís. La remodelación del mercado que supuestamente se iba a hacer. No tenemos datos sobre eso. O sea, la realidad que tú tienes con este tema en nuestra ciudad es que va a ser un problema hasta que no se busquen soluciones reales, definitivas. Pasó Alex, lo limpió, lo organizó, asfaltó la calle, tenía bomberos todos los días, la zona muy limpia, un poco más organizada. Pero también estuvo Félix, hizo unas casitas, muy bonitos los primeros días. Tenemos a Siquio, que estaba el tema de la remodelación con una suma ligeramente alta para el monto real que se lleva a hacer ese mercado nuevo. Tampoco se ha podido. Y en ese proceso, amigos televidentes, nosotros tenemos, en la historia reciente, unos 20 años con el interés de resolver una problemática que asquea la ciudad porque se ve muy fea, se ve muy antihigiénica. Que es la calle principal de este pueblo, la calle Castillo, las otras que están alrededor, Salome Ureña, calle Sánchez, y una de las principales vía Avenida Libertad. Asquea la ciudad. La manera en que están organizados y lo que tiene que ver con la higiene propia de los productos, el desorden que impera ahí dentro, que hay de todo, usted puede hacer muchas cosas. Usted puede tener peluquería, puede tener bares, puede tener de todo lo que hay, pero de manera más organizada o con más criterio. No, no, eso es un pandemonio. Meterse ahí es una cosa horrible. Entonces, ante todo esto, eso es más del día a día, de los propios problemas del mercado municipal que no se van a resolver. Esa nota la hizo, la escribió Francis Rodríguez. O David Díaz. No, no, tampoco. Buenos días, Francis. No, no, Francis. Te tiran directo a la cabeza. Fíjate, a Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Sí, tiene mucho que ver con mi criterio acerca de lo que hay que hacer en el ayuntamiento, pero no es parte de mi nota porque no participo de eso. ¿Ya tú no eres asesor del alcalde? Bueno, cuando me necesita, claro que sí. Y él lo ha mantenido. Ayer estuvimos reunidos para otros temas, no para este, no lo sabía, no conocía. Pero de él y de cualquier otro alcalde. Correcto. Con los conocimientos que tiene. Sí, porque en algún momento yo me reuní con Ale y él lo sabe. No, pero claro que sí. ¿Y si tendrías que reunirte en un futuro? Con Niño López, que gane la alcaldía, yo me voy a reunir. Que tú sabes que no va a ganar. ¿Y si ganará? Bueno, todavía estamos a tiempo. La encuesta es lo peor que puede pasarle al sistema democrático, pero vayan ellos. Estoy de acuerdo contigo ahí. Vayan ellos. Mira, en la tarde de ayer felicité al alcalde con la posición respecto a lo que debe hacerse en el mercado, con lo que tenemos, con lo que tenemos. Y me, vengo a ver la nota a las nueve de la noche cuando nos mandan el guión, o no, cuando yo pude abrir, porque el guión estaba enviado desde temprano. Sí. Producción lo hace efectivamente. Pero le voy a decir algo. Siempre establecí un criterio, un orden, en mi concepción acerca de eso, y lo dije aquí. Cuando Ale estaba gobernando y tuvo los problemas, donde Canela se vio un poco involucrado, que casi lo matan. ¿Lo recuerdan? Esto debe primero establecerse el orden. El ayuntamiento es el responsable y administrador y propietario del mercado. Los mercaderes son inquilinos. Y esa relación no le da derecho a más allá que pagar una cuota, que precisamente es muy ínfima el ayuntamiento, para el ayuntamiento es insostenible, porque una persona hace negocios de millones de pesos diarios, por más pequeño que tú lo, no diarios, mensuales, por más pequeño que tú lo veas un Tarantín, luego venden eso sin que el ayuntamiento tenga control y hasta le permiten establecerse al ladito a otro comerciante. A ese le cobran por el espacio sin el ayuntamiento saberlo. Eso es un desorden. Pues yo felicito al alcalde, porque de la única manera que se puede establecer una proyección de organización es estableciendo reglas, y esas reglas tienen que cumplirse, y todo aquel que es inquilino de ese ayuntamiento y en ese mercado, tiene que ser parte de la solución, no del problema. Pero es que yo entiendo que lo que pasó no fue con un inquilino, porque lo que van a descargar y a vender su producto no son inquilinos. Se le ha proporcionado un lugar donde se haga eso para descongestionar el área del mercado. A ellos le cobraban cinco pesos. No, no, yo digo a los camioneros que van a descargar. Ah, no. Porque eso es lo que dice la nota. Lo que pasa es que el camión burla el asunto cuando allá se hizo el mercado de productores. Sí, pero... Y a la vez a venduteros. Es que eso no es ni siquiera un mercado de productores. Bueno, lo que pasa es que es un espacio donde es como quien dice, tú has visto lo que se está colocando para seguridad en los edificios, punto de reunión, punto de encuentro, eso es un punto de encuentro. Pero la cosa está en lo siguiente, la fiebre me está en la sábana. Exacto, es lo que yo planteaba. Eso es una historia, una noticia anímia, comparado con el gran problema del mercado. Eso, bueno. Bueno, mira, Amado, en conclusión, cuando tenemos el problema que se entapona la ciudad con la cantidad de camiones que traen los productos, son necesarios, ahí hay un espacio horgado donde camiones, motocicletas se abastecen y está perfectamente aislado de la cotidianidad de la ciudad. Y lo que se busca es la organización. Pues yo entonces apoyo la organización, apoyo que tenga un lugar de abastecimiento la ciudad y la región, porque de ahí se abastece muchos pueblos cercanos de la provincia, incluyendo Samaná. Vienen de todas partes del litoral a buscar productos frescos al mercado de San Francisco de Macorís. Esa es la cuestión que se genera. Si estamos haciendo una inversión de esa naturaleza, la administración tiene que dar muestra de uso y, sobre todo, establecer costumbre. Y meter gente presa también. No, el que no está... Eso fue lo que hicieron. Claro, porque no está autorizado en el ámbito de... Pero eso no le da derecho. Claro que sí. ¿Al síndico? Claro, claro que sí. ¿Al síndico? No, 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 espérate, espérate, espérate. No, no, espérate, 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 espérate. La orden ejecutiva... La ley se quedó. La orden ejecutiva del ayuntamiento tiene control del tránsito. Pero no sancionador. No está sancionando. ¿Por qué? ¿Retener a una persona para decirle que está violentando un área? Le está prohibiendo su capacidad ambulatoria, le está violando su derecho a la libertad. Sencillamente. Mira, ahí no se puede estar. Ese camión no puede estar. No importa. Quítalo de ahí, pero no lo metas. Vámonos a los jurídicos. Porque eso no tiene... Pues entonces, no, a ver, aquí no hay ley. La ley se puede ser. No es por ley, es que no la hay ley, es verdad. Hay ley, pero no hay ley para eso. No, señor. Claro que sí. El síndico no puede meter a nadie preso. Será el síndico. No importa lo que tú interpretes de la ley. Oígame, el síndico no ha metido a nadie preso. Tú vas a buscar a... Pero fue lo que dice la nota. No, pero la nota no puede decir eso porque el alcalde no ha ido a meter preso a nadie. Oye, detenido. Pero dice que fue el que le dio... No, no, que le pidió a la autoridad que el vehículo que se encontraran en la zona, teniendo el lugar donde lo detuvieran, es una fiscalización como lo... Y fue de IGC. ¿Entiende? No, no, pero se llevaron preso a la persona. Bueno, es que la persona no iba a abandonar su vehículo. Ajá, ajá. Pero ese es el tema. Es que tú no te puedes llevar preso a la persona por una infracción, por ejemplo, de tránsito. No, no, no. No, escúchame. Eso me recuerda a mí acá. Déjame buscártelo. Eso es como que se llevan una gente presa por el caso. Ahora bien. Cuando fue presidente, oye, el obispo Meriño, cuando fue presidente, le criticaron el hecho de que hubo opositores que lo mataron en su gobierno. Miren. Siendo obispo, y él, cuando le criticaron, decía, no, mi espada justiciera está en Cristo y mis enemigos se lanzan sobre él. Miren, yo envié unas imágenes ahí del mercado de Cotuí, creo que en la vieja de Cotuí. Miren eso. El protocolo A. Ahora, si aquí pensáramos en algo así, fíjate tú que está techado. Fíjate tú, mira, mira, en verano los espacios. No le pide a pedas a los órganos. Miren qué mercado. Pero, señores, pero eso es en Villa La Mata, eso. ¿Qué es Villa La Mata comparado con San Francisco Macorís? ¿Un distrito municipal? Es rural. Es rural prácticamente. Entonces, señores, miren, nosotros tenemos que ver, ¿no?, en la inteligencia de esas personas que hicieron eso ahí. Y si ustedes, por ejemplo, Pedro, enfócame aquí para que la gente vea la parte interior de ese mercado, que es chulísima. Eso ahí estaban trabajando con los parqueos. Vamos un poquito, Francia. Permítame, permítame, para agregarle. Mira esto, Francia. Vamos a hacerlo después de la apertura de la farmacia que va a hacer Carolina. Miren eso. Eso es el interior del mercado. Eso tenemos que aprender.